Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave y toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe al querer Sabe darle vida a la mujer Lo mejor y hacerte ese amor Lo que come, que bebe, que da o que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida a la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar, pedir a la mujer Lo mejor y hacerte ese amor Lo que come, que bebe, que da o que recibe Pero el hombre que sabe querer Si me dices que no Puede que te equivoques Yo me daría la tarea De que me digas que sí Si me dices que sí Dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí Y como cuenta gotas Dime que no Pensando en un sí Y déjamelo otro a mí Y así se me pone fácil El amor se hace frágil Y uno para de soñar Dime que no Pero después dame un beso Dime que no Y me tendrás pensando Todo el día en ti Dañando la estrategia Para un sí Dime que no Y lánzame un sí Cabo plateado Clávame una duda Y me quedaría Dime que no Y me tendrás pensando Todo el día en ti Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda hacer vibrar Tú solo yo quiero Tú solo yo quiero Quiero tu locura Que me hagas de día Pura caña Puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapa, hueso Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero Bien ruto lo quiero Quiero que me llegue Hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero Siempre mal yo quiero Quiero que me espante Hasta perder la razón Pura caña Puro amor Amor a la mexicana Suavecito, despacito Yo lo quiero De delirio, de cariño Yo me muero Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Ay, pero fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Un beso gris Un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui Eso está claro Pero tu recuerdo no se va Pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí está cuidándome mi soledad Pero a veces me quiere matar Pero a veces me quiere matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Ay, pero fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero de mayo Y que te encuentre que hacer Y que me hace bien Ay, pero fuego lento Sé que te tengo que olvidar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada en la pared Cuánta dulzura Diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoño sellando Boteando en tu piel Iluminada y eterna Y una lágrima Y una lágrima Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Un infosil en silencio Mudeciendo mi vida Como una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te convencí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Me gusta Falling in love With you Shall I stay Would it be a sin If I can't help Falling in love With you To be with you To be with you To be with you